Manta Manta es una colosal criatura hecha por Random Stuff Animations. Como ya tengo suficientes videos sobre él, creo que sería bueno hacerle su propia lista de reproducción, así que si alguien fuera tan amable de decirme cuáles son los videos míos que abarcan a este artista, estaría muy agradecido. Volviendo al tema, Manta, se trata de una mantarraya gigante que aparece en los días de niebla. Se podría decir que es como una de las criaturas de niebla de Trevor Henderson. Existe otra criatura llamada Aircraft Shark, que es, como su nombre lo dice, un tiburón que también se presenta en los días nublados. Esto lo digo porque parece ser que ambos son enemigos y luchan constantemente por el control del cielo como podemos verlo en la siguiente imagen. Los dos colosos a menudo son llamados los guardianes del cielo. No se sabe con exactitud qué es lo que hacen, pero se sabe que son un peligro para los aviones y los helicópteros que son piloteados a cierta altura. Son seres muy celosos y territoriales. Esa es la razón por la que no permiten que otros transiten por sus áreas. Claramente, Random Stuff no solo se ha inspirado en Trevor, sino en un estilo de arte que plasma a criaturas gigantes en el aire. Seres que no deberían estar ahí, pero que por alguna razón mágica y misteriosa lo están. Este tipo de obras nos da a entender que pertenecen a un universo en el que todo es posible, y todo lo que nosotros creemos saber sobre el mundo no vale nada. Tal vez estoy profundizando demasiado en el tema, pero después de todo, de eso se trata, de usar nuestra imaginación y pensar que todo es posible. Pero bueno, desde luego, hay una historia que puede estar conectada con Manta y dice lo siguiente. Este hecho sucedió el 15 de abril de 1912 a las 5 am en un lejano pueblo entre las costas de Estados Unidos y Canadá. Los habitantes, en su mayoría, descansaban en sus humildes hogares. Algunos se aprestaban a iniciar sus labores agrícolas que en ese tiempo eran pobres por lo frío del clima. Extrañamente, llegaron a oídos de algunos pobladores a lo lejos unos débiles murmullos que no alcanzaban a distinguirse. Conforme pasaban los minutos, esos murmullos se volvían más intensos. Poco a poco, la gente tomó atención de lo que estaba sucediendo. Unos a otros comentaban y confirmaban que lo que estaban oyendo no era su imaginación. Algunos minutos después, las personas que estaban dentro de sus casas ya distinguían los sonidos y salieron al exterior para tratar de ubicar su procedencia. ¿Qué es eso? Se decían unos a otros. Todos estuvieron de acuerdo. Los murmullos parecían lamentos. La intensidad se volvía más fuerte. Se habían vuelto tan claros y sonoros que la gente que se hallaba dormida se despertó por los lamentos convertidos en llanto. Gritos desesperados, halles de dolor, de sufrimiento. Prácticamente, todo el pueblo se encontraba afuera y asustados, se miraban unos a otros, tratando de encontrar el origen de los dramáticos sonidos. Los habitantes se fueron agrupando en tanto que las voces ya eran claramente gritos de auxilio. Desesperados y angustiados, no encontraban explicación y buscaban con alarma de dónde provenían los sonidos que tanto perturban su tranquilidad. Algunas mujeres se tapaban los oídos, pidiendo al cielo que cesaran los lamentos, que ya eran tan fuertes como insoportables. Se hincaban y rezaban al no encontrar explicación a tan extraño suceso. Todo el pueblo estaba reunido y contenían el terror colectivo de un fenómeno que nunca en sus vidas imaginaron experimentar. Constataron que los sonidos no eran causados por ningún habitante y ya imploraban a Dios para que terminara esa pesadilla. Las mujeres de repente, al seguir rezando por la piedad de esos alaridos de dolor y alzar su vista al cielo implorando el cese a ese tormento, se quedaron mirando fijamente hacia arriba y gritaron, de arriba, del cielo vienen. Todos dirigieron sus miradas a las alturas y, en efecto, distinguieron con certeza el origen de los sonidos. Eran mujeres, niños, hombres, pero no veían nada, solo una gran cantidad de nubes aglomeradas y oscuras, como próximas a precipitarse en una gran tormenta. Sin embargo, el viento esa mañana era muy fuerte y todas juntas comenzaron a desplazarse hacia el horizonte y, junto con ellas, los lamentos comenzaron a alejarse. Más tranquila, la gente poco a poco fue retornando a sus casas y los que tenían que trabajar retomaron su jornada con tranquilidad. El día volvió a su curso normal. Los pobladores, que por razones de trabajo o de cualquier otra índole, se trasladaron a la costa, iban comentando la inexplicable experiencia. El comentario se hizo noticia y llegó a los puertos más cercanos, de ahí a la ciudad de Nueva York, que tomó la nota y, al divulgarlo entre la gente de los periódicos, inmediatamente trataron de confirmar el evento. Se mandaron reporteros al pueblo y contaron la veracidad del fenómeno al entrevistar a los pobladores, que coincidía a la perfección en sus relatos. Y... hasta ahora, nadie sabe qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día en el cielo, pero puede ser que Manta realmente tenga la habilidad de imitar sonidos humanos desde las alturas. O inclusive, puede que ese día haya estado teniendo una ardua batalla con Aircraft Shark a lo lejos, y los sonidos que emitía fueron erróneamente tomados como ruidos de personas. Eso te lo dejo a tu criterio. Menciones horroríficas El Vigilante Es una criatura que se muestra por las noches en los bosques y parques. Rara vez se le ve fuera de sus áreas de confort, pero aún así, se le considera sumamente peligroso. Con un cuerpo blanco, ojos grises y unas manos muy parecidas a las de un camaleón, se cree que el cuerpo del Vigilante es infinito, muy parecido al de Long Horse, y que cada metro entre los torsos cuenta con manos y brazos. Se sabe que este espécimen es masculino. Además de esto, es un animal omnívoro, lo que significa que se alimenta de plantas y animales a la vez. Su platillo favorito son animales medianamente grandes, como gatos, perros, vacas, caballos, venados y a veces, incluso niños humanos. Puedo ver un camaleón blanco y se está acercando lentamente hacia mí. Estas son las palabras que acompañan la imagen. Se cree que el Vigilante es el resultado de experimentos hechos por varios científicos inspirados en la película del cien pies humano, pero en su caso, solamente usaron a 70, de las cuales solo 30 sobrevivieron. Estos fueron expuestos a varias clases de venenos y ADN de diferentes animales, siendo en su mayoría, sangre de ajolote y camaleón. Pero una vez, las autoridades descubrieron los experimentos bélicos que los científicos estaban haciendo. Estos terminaron arrestados, y el Vigilante Nocturno pudo escapar de sus apresores, convertido en una abominación que se cree es inmortal. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Y ahora, es momento de mandar algunos saludos. Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu, y me despido de ustedes diciéndoles, cuando la niebla amenace tu serenidad, debes estar preparado para el pánico. Buenas noches.